El alcalde del Cantón, Saquisilí, explica en qué consiste su propuesta para el cobro del impuesto predial a la ciudadanía. La autoridad espera una pronta decisión de los concejales para iniciar con los cobros desde el próximo miércoles. Una propuesta que yo lo he hecho, hemos hecho ya varios ejercicios, vamos a favorecer a los cobros prediales de la ciudadanía, no porque el alcalde es bonito, sino porque también nos acogemos a la ley humanitaria, a la reactivación económica que se lo quiere dar en el cantón y poder ayudar también a la ciudadanía por los gastos que se ha tenido, las enfermedades estas del COVID, esta pandemia fuerte que nos ha acechado. Entonces, bueno, hemos tratado de ir explicando parte por parte, punto por punto, ejercicios de diferentes personas, de diferentes ciudadanos de aquí del Cantón, Saquisilí. Hemos visto ya al mero hecho y a una conformidad de los compañeros concejales. Esperamos el día martes en sesión ordinaria, ya vamos a tomar la decisión ya clara. Espero tener el apoyo de cada uno de ellos y ver ahí si ya implementar ya los cobros desde el día miércoles, Dios nos permita y poderles ayudar a todos los ciudadanos. Aquí Silences y los cobros, como lo he dicho ya, la decisión que tomemos el día martes vamos a hacer a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin interrumpir y bueno, eso es la disposición que ya se le dio a la dirección financiera para poder que todos los ciudadanos puedan acceder y poder pagar y acogerse a ese descuento del 10%. No podemos bajarnos en la valoración de la construcción porque ya son fichas técnicas de la consultoría, no más de la consultoría, sino acogiéndonos a la ley del COTAG y también a la Cámara de la Construcción a nivel nacional. Son datos reales que cada uno de los cantones lo hacen. Entonces, lo que nosotros y la propuesta es en la valoración del valor del suelo. Entonces, el Consejo delibera eso en el artículo 504 del COTAG. Habla claramente de que nosotros debemos poner la valoración del suelo de todo el cantón. Entonces, eso es lo que lo he hecho, una propuesta clara, rigiéndonos a la ley del COTAG y a todas las leyes que nos amparan para poder nosotros tampoco incurrir en las tomas de decisiones y así poder ayudar a la ciudadanía. Hemos hecho breves ejemplos, ejemplos claros de que es verdad que hay terrenos pequeños. La valoración del suelo, hay unos 200 metros cuadrados solo de terreno, pero la infraestructura es una infraestructura de 4 o 5 pisos, una edificación grande. Entonces, esa es otra valoración. Pero hablando de unos mil metros cuadrados, que la construcción es 200 metros cuadrados de construcción y los 800 metros es de terreno, entonces a eso le favorece en cambio a la ciudadanía. Entonces, nosotros hemos puesto, mi propuesta fue bajar el 40% en la valoración del suelo y el 0.4% del impuesto que la banda impositiva, que se lo hace. Hemos hecho varios ejercicios, esperamos de que la ciudadanía tenga conocimiento de esto. Vamos a hacerle una demostración también a los ciudadanos que van a estar. Vamos a poner una parte de información para que no hagan una cola indebida y puedan saber a su totalidad cuánto va a cancelar. Esperamos de que saquemos la mejor resolución. Eso es una tentativa de la reunión que ya hemos tenido, pero la resolución se lo sacará el día martes en sesión de consejo y esperamos ya poder dar el servicio pertinente a todos los ciudadanos. El GADNIC de Esaquisilí trabaja por el bienestar de sus conciudadanos.